Los organizadores de las protestas contra la reforma judicial en Israel anunciaron que las manifestaciones previstas para hoy, sábado 8 de abril, en la ciudad de Tel Aviv, no se suspenderán tras los ataques mortales registrados ayer y que se llevarán a cabo en coordinación con la policía. Por su parte, enviaron condolencias a las familias de las víctimas de los ataques el pasado día en Tel Aviv.